¿Qué es la actriz mexicana en el reparto de este maravilloso proyecto? Lo que será en esta película es el icónico actor Mauricio Ockman. En esta película podremos ver a este guapísimo par, compartiendo por primera vez la pantalla grande. Maite Perroni ya ha participado en proyectos con el género de melodramas, comedias, además de proyectos que te enchinan la piel. Pero en esta ocasión la película contará con la visión única del cineasta, Chus Gutiérrez. Con esto se confirma que la ex integrante de RBD viajó a la capital española para ampliar su carrera como actriz. Por su parte a Mauricio Ockman también lo hemos visto crecer en nuestras pantallas, desde el pequeño papel que obtuvo en la cinta, Mensaje de Amor. A él lo pudimos ver haciendo su primer protagónico junto a Bárbara Mori, hasta su paso por la exitosa a la mala. Eso sin mencionar a su no menos relevante interpretación del Chema. En definitiva la unión de estos dos talentos harán que este proyecto sea aún más exitoso. Recordemos que hace unos días Maite Perroni dio a conocer que durante los siguientes meses Madrid-España sería su nuevo hogar. En su momento algunas especulaciones empezaron a surgir de por qué Maite Perroni de un momento a otro se encontraba en España. Algunas personas aseguraron que esto se debía al reciente escándalo en el que se vio involucrada por el término del matrimonio. Entre la actriz Claudia Martín y el productor Andrés Tobar, no obstante la agencia de relaciones públicas de Maite Perroni, salió a aclarar y terminar este rumor asegurando que el ex-RVD estaría trabajando en un proyecto fílmico en España. Maite Perroni se incluirá en la exclusiva lista de las pocas actrices mexicanas quienes han protagonizado cine en España. Antes de ella han estelarizado en La Madre Patria divas como María Félix, en las películas La Bella Otero y Sonatas, Silvia Pinal en Viridiana y Las Mariposas Disecadas. Julissa ha participado en Señora Estupenda, mientras que María Victoria entró en Sor Metiche. Y por supuesto no podemos dejar de hablar de Salma Hayek, quien participó en La Chispa de la Vida. Otras primeras actrices mexicanas sin encabezar elenco han logrado grandes personajes por la península ibérica, por ejemplo Patricia Reyes Espíndola, en la producción llamada Solo Quiero Caminar. Ya más recientemente Dana Paola también brilló en la serie llamada Élite. Maite Perroni es una de las pruebas más fieles de que el trabajo siempre florece en grande. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.